Pasaron cuatro meses para que la empresa auditora Ernst & Young pudiera entregar un informe de la situación financiera de La Polar. Los resultados impactaron en los actuales ejecutivos. Durante los últimos 10 años, la información financiera entregada en los balances de la compañía fue falsa. Y lejos de ser la compañía más rentable y que repartía dividendos y pagaba impuestos, la verdad que esta compañía al parecer siempre perdió plata y no un poco de plata, sino que mucha plata. Según el documento, al 31 de julio de 2011, La Polar acumuló pérdidas de patrimonio por 477 millones de dólares. El balance establece que los activos de la compañía suman 744 millones de dólares, mientras que los pasivos superan los 1.220 millones. Además, se señala que La Polar en la última década perdió unos 100 millones de dólares anuales, alcanzando 893 millones en pérdidas acumuladas. Y esto, por supuesto, es el mayor refuerzo que podíamos tener a nuestra tesis, que aquí existía una organización delictual. El gobierno también reaccionó ante el informe y pidió el máximo rigor de la ley contra los ex ejecutivos. Esperamos que tengamos lo antes posible fallos para que a través de medidas ejemplificadoras nunca más vuelva a ocurrir lo que el país ha conocido. A estas cifras se agregan las millonarias demandas de algunos ex ejecutivos por supuestos despidos injustificados. Julián Moreno exige que la empresa le indemnice con 524 millones de pesos. María Isabel Fará pide 422. Además, otros tres ex ejecutivos llegaron a un acuerdo con la compañía, que tuvo que pagar cerca de 85 millones de dólares en indemnizaciones. La caja es otro de los temas relevantes. Actualmente la empresa cuenta con 55 millones de dólares para seguir operando en los próximos meses. Ante este escenario, las acciones de la bolsa registraron una caída de un 11% este viernes. A pesar de lo negativo del informe, la actual directiva confía en obtener números azules para el 2014. Por ahora, el plan de negocios contempla el cierre de 10 tiendas y la apertura de otras 7. Además, se mantiene el Plan Colombia, donde se instalarán 11 locales. Rodrigo Guerra, CNN Chile.